Una comedia de época que trasciende a generaciones, una apuesta en escena que promete una obra teatral única en Santa Fe, que está próxima a estrenarse en el Espacio Cultural LOA. Noche de Reyes o lo que quieran, escrita por William Shakespeare, estrenada en 1602. Y bueno, llega a LOA por primera vez en Santa Fe esta obra. Esperemos que la gente la pueda disfrutar tanto como la estamos disfrutando el equipo creativo, hace tres años, desde antes de la pandemia, que la venimos preparando. Es una comedia, una comedia de enredos, una comedia con muchísimas historias que se van cruzando. Se podría decir casi que es como la comedia habitual del Bodeville, pero transcurre en el 1600. ¿Cuántos artistas va a haber en escena? Es una apuesta importante, me imagino, en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario. Sí, son 14 artistas en escena. Además hay otro equipo creativo detrás de escena que supera a las 15 personas, entre utileros, técnicos de audio, iluminadores. Contamos con un vestuario, un diseño de vestuario y de escenografía de Osvaldo Petinari, que es realmente grandioso. Es de una excelencia el trabajo que ha hecho Osvaldo Petinari, con los vestidos de época, con las telas, con las tramas. Esperemos que el público lo pueda disfrutar. Además contamos con un trabajo creativo de la profesora Alejandra Thyssenbaum, María Alejandra Thyssenbaum, respecto a un conjunto de flautas dulces. Se hizo la música especialmente para la obra, buscando los temas que originalmente Shakespeare había colocado y otros temas también de la época. Recordemos fecha de estreno, lugar y al mismo tiempo si ya se pueden ir consiguiendo las entradas. Sí, ya están en venta las entradas. Sábado 16, Sábado de Gloria. Arrancamos con esta comedia durante ocho sábados en principio, o sea durante dos meses. Vamos a tratar de deleitar al público. Esperemos que esto funcione, que les guste. Hemos hecho un gran trabajo profesional. Es el LOA, la sala de la Asociación Gremial Médica de Santa Fe, a las 21 horas. Además los vamos a recibir allí con un cafecito, va a haber un break. Se hace una apuesta al estilo londinense como la escribió Shakespeare y tratamos de festejar esa fiesta del teatro que era lo que se hacía en el Teatro El Globo.